continuamos con su programa visión rdn siempre se lo digo suscríbase al canal tomás 4 se lo dice también que se suscriban del aire si den like miren y miren que se lo dice una persona que ahora mismo su programa es uno de los más grandes de youtube no lo digo yo lo dice en sus números no hay el suyo también si ahorita ya está el suyo en youtube arriba si lo puedes buscar pero pero de verdad que lo dice que miento usted a sus compañeros gente que un día yo quiero tomás me lo han pedido en el público algún día yo que me gustaría convocarlo al otro día sin conversatorio aquí me lo han pedido mucho cuando tú quieres que ustedes son 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 personas que de verdad que tienen una alta credibilidad nosotros fuimos una vez hicimos el programa con somos pueblo amigo piro y ricardo dedicado si hicimos un programa ya que somos pueblo si no es el programa yo lo vi incluso tiene más de 200 mil reproducciones algo fuera de serie con contenido eso se saluda también la colaboración que ustedes tienen con los programas el apoyo que usted le da usted le suma esta plata el primer programa que nosotros hicimos no recuerdo si fue el programa el primero o la en la primera semana entre fue ricardo nieve y participó con nosotros usted le entrevistaron rica lo que invitamos y le llamamos para darle un par de que evitó algo antes de antes de preguntar esto más algo que me llamó la atención ustedes que son ya estrella de youtube porque youtube es algo paralelo a la televisión que evitó que youtube son más colaboradores se juntan malo productora más un programa se llevan se llevan usted con ricardo usted como un somos de pueblo usted es un ejemplo con nosotros que se ven más colaboradores y ave y como no tenemos ningún tipo de prejuicio algo que yo digo en mi programa cualquiera puede subirlo a las redes y usarlo en su programa y saló ver lo que dijo culano y reproducir un corto un corto y eso van a incluso alguna gente una vez nos llamaron que eso debería aprender muchos productos la gente nos llamaban de de santo domingo este que tiene un programa de televisión pidiendo una autorización para reproducir algo que nosotros el contenido no 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 tienen que no tienen que llamar ni pedir autorización dele si yo no oye con eso yo no tengo yo por ejemplo yo hice un libro en el año 2000 y publique un libro y no hice muchos ejemplares y el libro se agotó rápido sin embargo ese libro tú lo consigue en amazon como base si lo subieron en amazon alguien lo reprodujo alguien lo como se llama el que lo piratea pero a mí no me importa al final de cuentas tallado yo le yo le doy actualización a cualquiera que quiera reimprimir mis libros no claro que en definitiva el objeto es que llegue a la mayor cantidad de gente posible yo saludo eso de usted toma y de verdad que lo veo muy positivo porque yo hago lo mismo aquí cuando agarran un programa de visión rdn que la atención a todo lo que lo que lo que hacen eso lo pueden subir nosotros no mandamos atrás ni nada de eso nosotros creemos la comunidad de youtube que lo que ha mantenido otro programa lo ha mantenido ustedes también que son son buenísimos sí porque el derecho de autor es un asunto de carácter comercial y los libros que yo he hecho yo no te no lo he hecho con finalidad comercial para enriquecer me para obtener lucro ni nada es para es para yo mandar mensajes de como yo pienso de como yo actúo de como yo analizo las cosas y entonces en la medida en que la gente pueda escucharme leerme verme eso para mí me satisface porque se ha cumplido el objetivo de la obra si mire yo luego es una pregunta tomás ahora entrando en este tema entonces como como ve como ven estos momentos la función ahora porque cada vez cada vez que le pregunto va pasando el tiempo la del ministerio público en estos momentos encabezado por miriam germán como todavía miriam germán y vela las dos personas que trabajan en el pesca y jenny berenice wilson camacho y jenny berenice como usted ve eso esa institución ha ganado credibilidad sí sí evidentemente que ha habido un cambio no un cambio radical porque para hacer un cambio radical aquí tendríamos que empezar de cero recetía llevarse doctor que está en el medio por ejemplo vi en esta semana que cuatro fiscales de santiago renunciaron tú puedes estar seguro que no fue que renunciaron sino que venga acá le damos curso a esto y decimos públicamente esto que pasó aquí o ustedes renuncian y la gente no yo renuncia porque renuncia yo así que aquí en el distrito nacional van a tener que hacer lo propio aquí hay una mafia donde quiera de fiscales a por ejemplo en la fiscalía del distrito nacional hay una mafia con los archivos de pedientes y la declaratoria de una visibilidad de querella hay agente que ha puesto querella muy seria y se la han declarado inadmisible o se la han archivado y todo eso se hace por dinero entonces volviendo a lo mismo que te decía ahorita es un pobre lo llevan con un cigarrillo marihuana con un granito de marihuana de una vez para la victoria porque ese es un hijo de nadie eso no tiene que en quien haga por él entonces los grandes delincuentes de este país o saco y corbata o con que pi y nadie se mete con ellos lógicamente esa labor del ministerio público miriam está haciendo una gran labor que lo único que va a dejar es la la visión y el mensaje de que se puede de que si hay alguien con interés pueden realmente hacer cambios pero no es una misión ni fácil ni sencilla porque que está toda la gente comprometida con todas las barbaridades que ocurrieron en el pasado están todos dentro del ministerio público aquí hay aquí hay plazas del ministerio público por ejemplo te lo puedo decir cotuí una asociación de malhechores san pedro de macorís una asociación de malhechores y güey una asociación de malhechores la romana una asociación de malhechores ya veo por lo menos que santiago han comenzado a limpiar un poco pero eso es tremendo en la vega bonao obviamente eso es serio porque tú te imaginas que que una droga que agarraron en azua y se enteran que esa droga estaba y vino un fiscal de varaona a actuar en en azua y la droga se perdió pero por dios tú eres una gente que se cayó digo por allá por que de nada no puede nadie no por ahí no venía droga la suerte que la foto está en ella que sí que se vio que ya ya no está había mucho pero pero aquí aquí cuando hacen un operativo y dice encontramos 600 kilos se roban 400 porque así esos organismos no son para combatir el flagelo son para para hacer negocio y para controlar pero como se llama departamento nacional de control de drogas el control no control no es la eliminación eso es control que si fuera la clase dns de control en vez de control combate o algo combate sí pero no control de su control también otras cosas que se han comenzado a hacer unos operativos en algunos barrios de de ciudad segura hasta que no entiendan las autoridades que tú no puedes ir a combatir el crimen sin sin incentivos no lo puede decir a un tipo que tiene una pistola ilegal entregame tu pistola oa una persona que tiene un punto de droga mira quítame el punto de droga no te tiene que decir mira tú tiene un punto de droga cuánto tú el recaudo por concepto de venta de droga hay un recaudo 100 mil pesos por ello tengo que dar 40 a la policía y tengo que pagarle a dos muchachos que son los que me llevan la droga en cuanto realmente bueno mi beneficio viene siendo 20 mil pesos 25 mil pesos yo te voy a ofrecer un trabajo y te voy a ofrecer un trabajo donde tú te va a ganar más o menos pero pero desmonta me el punto de droga y tú va haciendo eso mismo con todos los puntos de droga que están debidamente ubicados y que las autoridades tienen todos los datos las coordenadas de dónde están quien lo maneja y todo eso y tú lo vas desmontando para latina mente no podrás desmontarlo todo al mismo tiempo como es lógico pero como usted dice ese es de buena porque también yo lo decía algo tomás eso esos jóvenes que lamentablemente venten drogas ellos ven un modelo en la sociedad porque los políticos han venido uno ellos no son los culpables no son víctimas son víctimas la gente diría ariel tú estás apoyando los puntos drogas no no que yo lo estoy apoyando es que son víctimas del sistema porque un ejemplo como tú le dices a un muchacho de la ciénega un ejemplo donde ya por venir de la ciénega no le dan un trabajo porque aquí estigmatizan tomás que es un tema que me gustaría tocarlo con usted aquí y a lo mejor desde mi muchacho cometió un par de delitos menores tiene dos fichas y tiene dos fichas y no le dan trabajo no le dan un papel de buena conducta y la sociedad lo desechó de seis pero no le dan trabajo no consiguen nada que hacer entonces que bueno consiguió una pistola ilegal y dije bueno con esta pistola yo me voy a buscar la vida o alguien dice mira ponte un putico de droga en ese kilo que yo te voy a suministrar las drogas para que tú la venda pero tiene una niña allí tiene una que no tienen no tienen posibilidad de nada y un ejemplo veto pulencia de estos políticos que es fulano la operación fulano que tienen miles de millones de pesos porque aquí se ha vendido una opulencia que entonces eso se traduce a a lo bajo de la sociedad y por esa gente incurren en cosas aquí no hay un equilibrio de lo que tiene una pasolita o un motor que a lo mejor se lo robó y de dos motores robados hizo uno y tienen un motorcito y ese tipo con ese motorcito es que sale a buscarse a la vida y cuando no no sube para acá arriba porque cuando sube aquí a la lincoln lo que ve porcher lamborghini y entonces el contraste si yo allí en la ciénaga y esto aquí dos repúblicas dominicanas diferente tinta con una con con una muralla de contención yo no es más aquí hay gente que aquí hay unos muchachos que por la forma como están vestidos y el color de su piel si van al conde caen presos no sabía decir si si van al conde caen presos y si vienen aquí a la lincoln a la church y para eso caen si puede ser mucho ese muchacho sospechoso pero no tiene nada de sospechoso es que pobre es que pobre aquí se estigmatiza demasiado tomada por eso que yo por eso no culpo que la gente diría ariel tú está apoyando vuelvo y repito los puntos de no apoyo los puntos esos jóvenes que hay en punto de droga es por la falta que hay de todo y usted diría pero tú puedes emprender sí pero que aquí se le cierra la posibilidad de tuviera un barrio aquí aquí te cuestionan pero tuvo tuvo de controlar un muchacho que tiene un punto de droga el va a colombia a buscar la droga no él tiene avión no él tiene barco que tiene barco y tiene avión en otro otro verdugo y que le lleva la droga hacia un muchacho porque la venda o el que tiene barco el que tiene avión o uno que trabaja con el que tiene barco y tiene avión así y controla los aeropuertos o los puertos vamos a ser sinceros no queremos ver esa parte del problema que por eso porque por eso nosotros decimos aquí que no es que que decimos que eso es válido pero son llevado a eso esto más a veces te manda un currículo no tú vienes del capotillo no te tachan tú siendo un ejemplo sumaculado de lo preparado en cualquier área y te tachan porque tú vienes de un barrio pero viene un hijo de un fulano que vamos a decir en un sentido figurado y claro un hueledor y ese hueledor trabaja porque hijo de fulano y ese y ese y hay oficinas públicas y oficinas privadas algunas algunos bancos algunas telefónicas que tú vay tú va a encontrar tú dices aportes tu concurso de belleza pero tú no va a ver que en una recepción de que una muchachita morenita cabello crees por la que a lo mejor tiene mayor capacidad siempre es la que está ahí pero la que está ahí es blanquita con los ojos verdes el pelo rubio sí muy bien vestida sabe bailar bebe vino y puede obtener permiso para irse un fin de semana a casa de campo a bávaro entonces esa es la que va es la que va con una sociedad con desigualdad de sociales tan profundas tan graves tú no le puedes pedir al que vive en la miseria absoluta de que vive sufriendo todas esas discriminaciones que se comporte como un ciudadano común y corriente como un ciudadano normal que va a la iglesia los domingos que se confiesa y que va y toma la hostia y que no no tira una piedra ni ni hace nada mal hecho ajá ese individuo vive permanentemente en una guerra contra la sociedad que lo humilla que lo que lo acorrala lo acorrala que lo discrimina eso es no hasta normal que así sea hasta normal entonces hasta que no entendamos eso vamos vamos a tener este tipo de no es lo mismo lo mismo entonces por eso tuve aquel joven no yo me he dedicado a las dos porque es que lo que dice el tipo no pero espérate aquí lo que viven bien son los políticos entonces yo me voy a meter a la política pero para meterme a la política yo necesito dinero y el dinero lo puedo conseguir en el narcotráfico entonces yo soy narcotraficante y político y los políticos todos me reciben con bombos y platillos cuando yo llego con la funda y el día que aparece un cargo para diputado senador dice el ariel tú quieres ser diputado y tú le dices si yo yo puedo aspirar tú tienes 50 millones de pesos para meterlo en la campaña electoral y tú inmediatamente tienes decir no a no pues tú no puedes y tú y aparece un mandalo para el centro no yo tengo los cuartos yo voy a pagar mi candidatura y también voy a sustentar la del otro para que vayamos juntos entonces hay que estar el problema en la política hay que estar el problema en la política y volvemos al caso de pablo escobar sí por el marcas o de pablo que es el reflejo el reflejo real de la sociedad claro y lo mismo podría decirse de de carlos leder se puede hablar de los hermanos rodrigo orejuela se puede hablar de el mexicano el mexicano o del chapo guzmán está recomiendo una película que está en netflix que se llama la dictadura perfecta la dictadura perfecta llenaba por el título para que tú veas como un individuo usando los medios de comunicación y siendo un delincuente llega a ser presidente de la república por el mensaje sino el manejo de saberse manejar dentro de unos esquemas y tener medios de comunicación que venden tu imagen como que tú eres una persona seria honesta es decidida seguir siendo un delincuente y entonces en ninguno de los casos puedo decir que que se parece a lo que estamos viviendo en república dominicana cualquier coincidencia o cualquier parecido de pura coincidencia pero recomiendo que te vea la dictadura perfecta la voy a ver y gracias a ver la toma por recomendar y recomiendo a lo que sí en el programa que vean esto porque toma edifica toma ya esta pregunta y está final punto es aquel tiempo un dictador que pero ese programa lo vamos a hacer con ustedes tres que me lo han pedido mucho la televisión toma yo quiero hacer la última pregunta a su juicio como un conocedor del derecho por un conocedor de la política dominicana y de lo que se mueve en los ministerios públicos en el área judicial que tú un sabueso eso quién usted cree que tenga el perfil para que lo llamen a la procuraduría general de la república cuando ahora en estos días al perfil para investigar investigar bueno hay varios procesos que están en curso este caso caracol que es el caso de la cámara de cuentas y todavía no han llamado a ninguna de esa gente está el caso del asfalto caliente de obras públicas que por cierto hace un par de semanas la procuraduría general de la república se llevaron varios cajas de documentos de la de obras públicas y me imagino que ya estarán terminando casi de organizar la idea de analizarlas y hay otros casos pendientes también las edes el caso de punta catalina y el caso de educación del ministerio de educación educación sí porque el caso de educación es el más grande de todo porque el ministerio de educación en los últimos 16 años tiene que ver gastado cerca de de 700 mil millones de pesos 700 800 mil millones de pesos y eso es una suma que quedaba para hacerle un segundo piso a este país una segunda planta la república dominicana sin embargo tenemos las escuelas destruidas no hay butacas no hay agua no tienen luz no tienen un abaniquito no tienen sanitario no tienen una cisterna donde puedan tener agua permanente no tienen nada dejaron las escuelas destruidas la dejaron sin 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 cocina sin comedor sin nada y entonces toda esa gente que pasaron por el ministerio de educación mínimo debe llamarlo venga que señor por ahí alguien ya dijo que hay un ex ministro que si lo van a buscar para eso se va a suicidar el problema que se va a suicidar eso eso me dijo alguien que parece que manifestó delante de algunos amigos familiares que si eso no ocurría se quitaba la vida y sucedió lamentablemente algo similar con césar prieto si no y pasó también en perú con alan garcía del presidente entonces pero no se va a perder gran cosa si el tipo se mete un tiro el mismo no se va a perder gran cosa en otro programa vamos a hablar y vamos a ver quién quién es que se pueda revelar si se puede decir bueno pero vamos a ojalá en el próximo programa que hagamos ya hayan otras personalidades dentro de las cárceles algo también no quedaba el caso de la nueva victoria y el caso de la procuraduría general de la república son cosas que van a explotar el departamento antilavados y activos pero ahí pasaron cosas serias y graves pero estamos en espera en espera toma le doy muchas gracias cuenta con nuestro respeto siempre sabe que este programa es de usted y del pueblo dominicano recuerde ser de mi libro no el libro si tiene tiene en la próxima conversatoria que vamos a hacer con cuesta curi y genchi usted me trae algunos libros nosotros siempre vamos por eso libro y eso libro nosotros lo damos a las personas porque se están edificando ya nosotros hemos entregado alguno y tomás cuando vuelva le traigo traiga 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 libro entonces señores como siempre les digo suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima